Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy lo que os traigo es un nuevo upgrade, ¿vale? Os traigo un upgrade de una moneda que, como quien dice, todo español debería tener en su colección, ¿vale? Uno de los errores, sí, errores o variantes, no sé muy bien cómo llamarlo Porque realmente no es un error, realmente es, bueno, es un detalle que los políticos del momento se dieron cuenta después de que no quedaba bien Y dijeron, uy, esto no mola, entonces no es un error realmente Y tampoco se puede decir que sea una variante Pero bueno, una de las monedas del catálogo español más interesantes por la historia que tiene detrás Creo que esa debería de ser la mejor definición o la definición más acertada Es la moneda de 50 céntimos del año 1949 con las estrellas del año 51, ¿vale? Es una moneda, esta moneda así solo se acuñó ese año Y me refiero a sí, tenéis que tener en cuenta que las flechas están apuntando hacia abajo, ¿vale? Este detalle de las flechas apuntando hacia abajo Los políticos del momento, que bueno, ya sabréis que en aquella estábamos inmersos en la editadura de Franco Dieron la orden de acuñar estas monedas, las características, bueno, todo el rollo Y cuando la vieron acuñada con las flechas hacia abajo dijeron, uy, la verdad es que no queda nada bien A pesar de que el yugo y las flechas, tradicionalmente, desde época medieval, la representación es así, con las flechas hacia abajo No es con las flechas hacia arriba Pero las flechas, en este caso dijeron, uy, parece que no queda muy bien Entonces dijeron, vamos a volver a hacer esta moneda así tal cual está, pero con las flechas para arriba, ¿vale? Entonces pues por eso esta moneda destaca un poquito en el catálogo español y por eso deberíamos de tenerla Es una moneda que no se acuñó mucho, se acuñaron algo menos de un millón de ejemplares y supuestamente se recogieron Porque, bueno, pues porque tenía esa característica que no interesaba Entonces, bueno, esta es la moneda que estaba en mi colección hasta ahora Como podéis ver, no está del todo mal, oye, no está muy desgastada ni nada por el estilo Se pueden ver las estrellas, se pueden ver todos los detalles No está nada mal, no es para nada mal ejemplar, pero, como comprenderéis cuando os ponga la nueva Pues, oye, hay cierta diferencia y creo que se entiende mejor el porqué del upgrade Bueno, sin comentarios, no, no hay mucho que decir Hay una señora mejora Los detalles siguen estando todos ahí, en eso creo que estaremos todos de acuerdo Pero es que el lustre, el lustre es el lustre Sí, señor Claro, al mismo tiempo también es interesante tener en cuenta un detalle Claro, esta tiene lustre, esta está perfecta Entonces, claro, interesantísima, todo lo que queráis Pero esta al mismo tiempo está gastada, está vio circulación Esta no estuvo guardadita en un sobrecito, no sé dónde, en un cajoncito No, como podría ser el caso de esta Entonces, bueno, esta no deja de ser un ejemplo interesante O en el estado en el que está, pero bueno, en este caso voy a hacer este upgrade ¿Qué voy a hacer con esta? Que también es una pregunta interesante Pues la verdad, como ya lo tenemos comentado con otras monedas del catálogo español Es una moneda que tiene salida tanto Esta tiene salida tanto a nivel nacional Porque, insisto, no tiene una tirada muy larga Un millón de ejemplares A ver, sigue siendo un millón de ejemplares Pero bueno, a pocos interesados que haya en ella, en España Y unos poquitos más que haya en el mundo Enseguida liquidamos con el millón Me explico Entonces, tiene salida a nivel nacional y tiene salida a nivel internacional Posiblemente lo que voy a hacer No tengo ganas de desprenderme de ella aún De hecho, igual aún tengo que pensarme Si me interesa quedarme con los dos ejemplares Uno por estar perfecto Y otro por estar con uso Con marcas de uso, ¿no? Tengo que pensármelo Pero en caso de que decida deshacerme de él Posiblemente, imaginaros Imaginaros que esta moneda se vende a 5 euros, ¿no? Normalmente Pues posiblemente Para intentar quedarme con ella el máximo tiempo posible Pues le voy a poner, en vez de 5 euros Le voy a poner 15 euros Sí, es una barbaridad Es una exageración Pero lo hago precisamente con esa idea Con la idea de no desprenderme de ella Por lo menos de momento De aguantar un poco más con ella Para aclararme mis ideas, etcétera, etcétera Oye, si llega alguien por la puerta Y se la quiere llevar a 15 euros Pues oye, no me quedará otra Que, oye, para adelante Pero bueno Simplemente quería comentaros esa idea Y poco más Hasta aquí este nuevo vídeo de un upgrade De una moneda de mi colección Y nada Espero que os guste el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!